No sé por qué, pero tengo nervios de este video. Es como si fuera mi primera vez y no supiera que existe el lubricante. ¡Hola Nicolos! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Mariano y esto es Nicolás M. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Chiquitos, el día de hoy voy a hacer un video más o menos diferente en el canal y es que no voy a reaccionar a un estreno musical ni a un video, ni a unos premios sino que voy a reaccionar a lo que ustedes suponen de mí. Esta dinámica la puse el lunes tanto en mi Instagram como en mi Twitter entonces, sin más preámbulos bebés sin más darle vueltas al asunto vamos a reaccionar a lo que ustedes suponen de mí. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos ¡Bien! ¿Qué estás esperando perra? Ve ya mismo por allá abajo y le das clica en suscríbete, clica en la campanita para que estés súper pendiente de las reacciones más vivas de todo YouTube. También síganme en mis redes sociales como arrobanicolosm para que estemos más cerquita y no te pierdas de dinámicas como estas. La gente debería suponer, no suponer, no recontra confirmar que tengo vecinos ruidosos. Lo primero que suponen, y esto me da muchísima risa es que suponen que si me afeitaría la barba me vería más guapo. No sé, o sea, yo no me considero como un chico que la barba sea como su couturín porque la verdad, pues, yo soy lindo. Pero llevo más o menos tres años con barba completa desde el 2016, entonces sería súper raro dormir sin barba. ¿Ustedes qué dicen? ¿Debería cortarme la barba y no? ¿Solo para hacer la prueba? Suponen que haré el room tour, el tag de las 20 canciones, del pop y del reggaetón. Amigos, o sea, ¿saben qué? Suponé muy bien porque quiero empezar a hacer esta clase de contenido. Tendría que organizar mi cuarto un poquito porque lo que ven allá del espejo, o sea, esa silla que ven ahí es como la silla donde uno esconde el desorden. Entonces, creo que tendría que organizarlo un poco. Y el tag de las 20 canciones se los voy a dejar por acá arriba porque lo hice hace muchísimo tiempo cuando llegué a los mil suscriptores, pero me gusta el tag de las 20 canciones pop y el tag del reggaetón porque, ¡ja! El perreo hasta el suelo y la autoestima hasta el cielo. Supongo, esto me gusta mucho, supongo que continuarás escribiendo single. Hashtag Team Hugo. Bebes, para los que no saben, yo soy escritor amateur y escribo una historia en Wattpad que se llama Single, un lugar donde la vida real es la protagonista. Y sí, obviamente, voy a seguir escribiendo single, solamente que entre el trabajo y entre los videos, como que a veces no me da tiempo o tengo bloqueos mentales para escribir, pero definitivamente es una historia. Además que, para los que la están leyendo, si ustedes creen que ahorita está buena, cariño, es porque no han visto lo que se viene porque se viene algo mejor. Supones que estoy siempre en modo perradio inalcanzable con todo el mundo. Me aman y banderitas de Argentina. Bebes, últimamente tengo unas ganas de conocer a... ¡Ay, cuepucha! de conocer a Argentina. O sea, no se imaginan como ir allá y comer alfajores y tomarme fotos y conocer a Kev Show. Me desvíe. La verdad es que parezco que siempre estoy de modo, digo, perra inalcanzable. Se los digo ahora. Si ustedes algún día me llegan a ver en la calle y me ven como súper mal mirado, no teman en saludarme. Como que, díganme, soy Nicky Lover y ya, ahí se los juro que me va a cambiar el semblante. Pero mientras tanto, siempre en serio ando como... Y con los audífonos puestos. Supongo que a todos los lados que vas a ver sales por tu estilo. Sí, perra. No todos los hombres se atreven a usar un crop top. Bebes, la verdad es que siempre he encontrado la moda como una manera de expresarme a mí mismo, de expresar quién soy. Es como una extensión más, ¿saben? Son cosas que me fascina hacer. Por ejemplo, este crop top lo hice yo, lo cosí yo, le pegué el parche, bueno, le cosí el parche y me gusta que llegara a un lugar y que la gente diga como, wow, ¿qué está usando? o wow, ¿qué se está atreviendo a usar? Me gusta muchísimo causar esa impresión entonces me gusta que ustedes supongan eso. Muchos me escribieron que suponen que soy pasivo, o sea, bebés, las apariencias engañan porque yo soy la más activa. Activo, pero del culo. Mentira. Es chistoso porque ahorita les voy, o sea, ahorita vi un un suponen de mí que les voy a explicar un poquito más sobre como mi sexualidad. Esto me encanta, que supongo que eres un chico que aparte de guapo tiene muy buenos gustos musicales. Aquí es el momento donde vas a poner el anillo acá. Que eres divina pero te sientes sola y triste. Hashtag me pasa a mí. Hashtag team solas con Z porque quizás. Bebés, la verdad es que esto ha aplicado muchísimo hace como ocho meses, ¿saben? Ahorita no me siento tan triste. A veces me siento solo, no, no se los voy a negar. Hace como dos días tuve una de esos momentos donde sientes como que la soledad te pega súper fuerte pero la verdad es que no. O sea, me he dado cuenta por qué es que estoy soltero y no es que sea una decisión de los chicos. Es un 80% una decisión mía, un 20% de los chicos. Entonces, cuando llegas a esa conclusión de que es tu decisión, o sea, no es como que las circunstancias te obligan sino que es más tu decisión, pues te tranquiliza, ¿sabes? Y empiezas a disfrutar tu soltería y justo ahorita estoy en ese momento. Supongo que te aíslas y te encierras en tu cuarto cuando tenés ansiedad. Bebés, sí y no. Yo solía hacer esto y cuando hice esto por más tiempo fue que tuve una recaída súper fuerte que casi me llevó a matarme, o sea, que mi ansiedad se transformó en depresión y fue porque yo exteriorizaba las cosas. Entonces, mi consejo no es que se aíslen. Obviamente, uno como que tiene momentos en que en serio uno no quiere hablar con nadie, pero es el 15% del tiempo. O sea, el 85% tienes que contarle a alguien, ya sea a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a tu primo, tu prima favorita, pero tienes que contarle a alguien y tienes que exteriorizar el problema. Y no es que andes contándoselo a todo el mundo con que se lo cuentes a una persona, créeme que tus niveles de ansiedad van a bajar muchísimo porque ya al menos esa otra persona te puede ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva. Si me encerrara acá en mi cuarto, solo cada vez que tengo ansiedad, pues solo tendría mi perspectiva que en ese momento es demasiado fatalista. Entonces, sería un desastre. Aquí les voy a decir algo que creo que es lo más sincero que van a poder escuchar sobre la definición de ser buen polvo. Ser buen polvo acá en Colombia significa ser bueno en la cama. O sea, un polvo es acostarse, tener sexo. Ser buen polvo es ser bueno en la cama. ¿Qué les puedo decir? Yo me considero muy bueno el peor en la cama y también me considero el peor en la cama. ¿Por qué? Porque muchas veces un buen polvo no significa como ah, allá van y culos que es súper buen polvo. Bebes, yo he sido un polvo que no se imaginan los he hecho llegar a las estrellas para algunos chicos y para otros he sido el peor y como que no me da pena aceptarlo, ¿saben? Porque siento que el sexo también es muy de química y con los chicos que he sido pésimo polvo es porque a la hora de la verdad no hubo química supongo que te gustaría andar en boxer por toda tu casa pero no puedes por tus padres un besito. Chiquitos ¿Ustedes tienen cámaras? Yo me la paso en boxer todo el día cuando estoy en la casa no se imaginan y mis papás mi papá más que todo me regaña mucho él es como Nicolás ponte pantalones alguien puede llegar pero me gusta muchísimo andar en boxer o sea me siento como muy libre muy feliz además que mis partes favoritas de mi cuerpo son mis piernas Muchos de ustedes suponen que tengo novio bebés y la verdad es que no aún no tengo novio pero algo me dice que que quizás esa respuesta cambie Estas dos se parecen entonces las voy a responder Primero supongo que eres inseguro respecto a gustarle a los chicos Segundo supongo que piensas mucho a la hora de salir con alguien Chicos últimamente si lo pienso demasiado no 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 hace 8 el año pasado solo salí con un chico definitivamente cuando alguien en serio me agrada como que me vuelvo inseguro o sea como que yo soy perra diopo inalcanzable hasta que tocas mi corazoncito quedo como pero lo pienso mucho a la hora de salir con un chico porque yo no soy un chico normal a los demás y porque yo sé que puedo ser demasiado saben como no soy tan llevadero como otras personas entonces un hombre que salga conmigo tiene que ser la persona más segura del mundo de quien es precisamente para que tenga la seguridad de salir conmigo y para que no le importe lo que alguien le pueda decir por salir con un chico como yo ahora vamos a reaccionar a unas de twitter todas las anteriores fueron de instagram chicos y eso que traté de responder la mayoría pero dios mío supongo que eres muy sexual o transmites una vibra muy sexy bebés si me gusta sentirme sexy pero acá les va un dato y es que mucha gente puede suponer que soy como super perra por la manera en que hablo por los chistes que hago por como soy super extrovertido por mis movimientos pero la verdad es que casi no tengo sexo porque soy demisexual y no no significa que tengo fetiches por Demi lo vato ser demisexual significa que para tú tener sexo con una persona tú tienes que tener un lazo de confianza con esa persona establecido previamente o sea eso de que la gente sale del antro de la discoteca a tener sexo con alguien que acaba de conocer yo no lo puedo hacer eso de que descargas grinder y solamente te ves con esa persona para el polvo yo no lo puedo hacer no se me da no se me para no me pasa o sea ni siquiera me da morbo ¿saben? de hecho les cuento como para que se ilustren un poco llevaba hablando hace tres años conocí a un chico por internet y como que bueno pasaron muchas cosas nos dejamos de hablar y en enero de este año nos volvimos a hablar por X o Y razón el caso fue que nos dimos cuenta que nuestra química no iría más allá que de la cama o sea porque yo le gusto a él físicamente y él me gusta físicamente el caso es que la semana pasada él ya me dijo como pues sabes que vamos a follar o sea vamos a follar pagamos un hotel motel bla bla y pues vamos a follar y yo le dije como ok me parece perfecto pero yo nunca lo he visto en vida real el caso fue que yo le dije como oye te molestaría si nos viéramos un día antes o nos viéramos antes simplemente para tomarnos algo y charlar y él me dejó en visto o sea te perdiste este cuerpecito pero no me arrepiento o sea lo que yo les digo para mí no serviría simplemente encontrármelo por más de que ya hayamos hablado por internet muchas veces como que no serviría solo encontrármelo y ya tener sexo entonces dicho esto si me gusta transmitir mucho una vibra muy sexy pero no tengo casi sexo supongo que te gustaría comprar ropa mega diva pero tengo una vida nueva para tanto chiquitos acá les voy a decir algo que también siento que les va a cambiar la vida y es que bebés la plata no hace el estilo ¿saben? como el estilo es totalmente personal esta chaqueta no es de marca creo si no estoy mal mi papá me la compró en San Victorino San Victorino para los que no sepan acá en Bogotá es como una zona del centro de la ciudad donde las cosas son hiper mega baratas ¿saben? como muy baratas muy baratas entonces esta chaqueta esta camisa por ejemplo creo que costó como 8 mil pesos porque era totalmente rosa normal y lo que hice fue comprar el parche que el parche me costó como mil pesos o sea no se haga la conversión en su país y yo cosí las partes que había que coser entonces yo si considero que a pesar de que obviamente hay unas cosas de diseño que me fascinan muchísimo y Dios mediante sé que de alguna u otra forma las voy a empezar a comprar la moda y mi estilo es no tiene precio ¿saben? como que yo puedo utilizar unos zapatos de 300 mil pesos colombianos como puedo utilizar una chaqueta que la compré de segunda o que un tío mío me la regaló y yo la remodelé la moda es muy así o sea como que tú creas tu propio estilo y no tienes que tener dinero en el bolsillo para crear cosas fabulosas porque por ejemplo la chaqueta que es de la cosa que yo estoy súper orgulloso que es la que bueno por acá les voy a dejar una foto esa chaqueta o sea hacerla en total costó como 60 mil pesos colombianos 70 si acaso en el mercado las venden como por casi 300 mil pesos y esa chaqueta sé que yo soy el único ser humano en el planeta tierra que la tiene supongo que es una persona muy sentimental pero con mucho miedo a demostrarlo y esta también se parece mucho supongo que a veces te sientes muy solo pero no intentas demostrarlo chiquitos si o sea como que no me gusta ser vulnerable y acá les va algo súper chistoso que yo hago y me funciona pero cuando yo siento que voy a ser vulnerable hablo en inglés o sea como que envío el mensaje en inglés o mando la nota voz en inglés para no sonar tan vulnerable es súper chistoso pero supongo que chipeas emiliaco no voy a decir que sí no voy a decir que no voy a dejar que mi cara lo confirme por último supongo que eres muy romántico quería cerrar con esta porque me pareció como muy lindo y la verdad es que sí yo soy muy de pequeños detalles y me gusta muchísimo como crear esa experiencia en las personas que yo sé que las personas que se topan conmigo nunca en la vida me van a olvidar por los detalles que soy por cómo soy por mi personalidad por cómo me he comportado con ellos para bien o para mal entonces bueno chiquitos hasta aquí llegó el video del día de hoy estoy muy emocionado por empezar a hacer estos videos porque a pesar de que pues yo estoy reaccionando y que subo videos semanalmente siento que muchos de ustedes les da curiosidad saber un poquito más de mí saber quién es ese chico que está detrás de los comentarios super hiper mega chistosos de las reacciones entonces aquí estamos bebés este soy yo así sin filtro pero de buena calidad if you know what I mean bitches soy Nicolás y se ven aquí en todas 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 mis redes sociales chicos ya saben que pueden seguirme por allá abajo por allá abajo no en todas mis redes sociales o sea por allá hasta la próxima Nicolos ¡Gracias!